Buenas noches 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 resultados de las elecciones del 2010 y 16 entonces como sabemos esto tiene que tenemos que asegurar que estos son unas elecciones donde estamos protegiendo la integridad de los votantes eso es porque es muy importante que no podemos aceptar los cambios que los expertas quieren hacer al sistema de votación donde ellos están apoyando un cambio fundamental en los últimos 80 días para lo que se llama el voto por correo universal y que puede causar fraude puede causar caos y confusión en estos en estas próximas semanas y eso es lo que queremos prevenir lo que necesitamos asegurar que es un voto en esta ocasión para acá para estas elecciones y también que no cambiamos el sistema de votación al último momento como están promoviendo los demócratas me queda un minuto pero quisiera unas palabras suyas sobre el plan que cree tiene donald trump para estos próximos cuatro años con respecto por ejemplo a tiranías en venezuela y nicaragua en cuba porque muchos incluso senadores han dicho que ninguno de ellos sobreviviría a un nuevo gobierno de donald trump que podríamos estar esperando estos pueblos quienes han sufrido tanto bajo estos regímenes yo soy hija de un ex prisionero político en cuba yo entiendo perfectamente la importancia de poder lo que es tener un líder fuerte aquí en los eeuu como el presidente trump que ha puesto sanciones contra el régimen castrista que está apoyando y ayudando al régimen de maduro y el presidente como sabemos fue uno de los primeros para reconocer a juan guaidó como el presidente legítimo de venezuela y también él ha ido y habló con varios naciones para para que ellos también apoyan a juan guaidó como sabemos tenemos que ver un cambio en venezuela hay que apoyar el pueblo venezolano eso porque el presidente ha dado dinero y fondos para la asistencia humanitaria en venezuela y como sabemos es la prioridad del presidente asegurar que hay que seguir poniéndole sanciones a maduro a las instituciones financieras en venezuela a ponerle presión a ese gobierno a ver si podemos ver un cambio en venezuela eso no va a ser el caso con joe biden joe biden tiene un récord débil como sabemos el presidente obama se reunió con raúl castro en cuba y nunca pidió cambios en cuba y lo que vimos bajo la administración de obama y biden fueron más casos de abusos de derechos humanos en cuba durante esta administración y el presidente trump no va a aceptar eso mercedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche estamos en contacto permanente de aquí a noviembre porque obvio que nuestra audiencia quiere saber mucho en más profundidad la posición de ambas opciones muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación muchas gracias mercedes schlap es vocera de la campaña trump pens con nosotros solo antes de despedir les quiero hablar de american black porque obviamente cuando usted vaya a cambiar las pastillas de los frenos de su vehículo se tiene que poner en manos de ellos porque tienen 25 años de experiencia american black se ha dedicado a la fabricación y pastillas de frenos han creado el mejor producto posible con la mejor relación precio calidad american black está avalada por la sgs y obviamente también la compañía es muy querida además ha hecho pruebas de certificación pero no solo eso al momento de cambiar los frenos de su vehículo exíjale a su taller de confianza esta marca american black si no la tienen obténgala usted en shop punto american black punto com las tienen para cualquier marca americana europea asiática sin importar el modelo atención conductores de uber y lyft empresas corporativas con flotillas de vehículos y renta car tienen una promoción de 20 por ciento de descuento en shop punto american black punto com american black son las piezas originales que reemplazan a las originales así les digo chao mundo este programa fue presentado por a amazonas motors tu primer carro en los estados unidos ingles spot the future beirut restaurant adoral la auténtica comida libanesa aguacate express envíe más y pague menos ex offices ubicada en downtown doral bonjour bakery bon apetit american black pastillas premium para los frenos de tu automóvil aló buenas noches aló buenas noches aló buenas noches ¡Gracias!